Fui a buscar, entre avellanos y arrayanes una flor Fotografías quedarán en mi memoria Seré un mapa diferente y con historia Fui a buscar, con mis amigos más allá de las fronteras Sobre barcasas y aventuras en dos ruedas Las sonrisas de los niños de la escuela Ahí viene Juliño, medio cansado por la cuesta Félix ahí, ¿ah? Acá estamos con Richie, estamos a punto de cruzar a la isla Maillinha Y tuvimos la suerte de que estuviese el paso, el agua baja para poder pasar Y al final encontré lo que buscaba Era la brisa que soplaba en mi cara Tan austral que parecía que me hablaba Del misterio de los bosques, las raíces y sus brotes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!